Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el problema número 42. Nos dice en la figura el lado AD es igual al lado BC. Muy bien, a partir de ello nos dice calcular el valor de X. Listo, para solucionar este ejercicio campeón, tú te vas a concentrar en el triángulo ABC. Muy bien, ¿qué nos damos cuenta? Que tenemos un ángulo que es la suma, recuerda que es la suma de este angulito más este otro angulito. O sea, 12 más 4 es 16. Cuando tú tengas esta relación de lados y esta relación de ángulos, que la suma es este ángulo, yo te voy a dar un tip. Según la práctica que yo he obtenido, es que nosotros cuando tengamos esta relación de lados y ángulos, es que nosotros busquemos construir un triángulo de esta manera, ya sea en la parte interior o en la parte exterior, pero siempre buscamos lo que es construir un 16X, que la suma de los ángulos internos me dé 16. Tú tienes que soñar, joven, con esto. Por experiencia, te digo, tú tienes que imaginártelo. A ver, ¿qué números sumados me da 16? Me da 12 más 4 es 16. ¿Puedo formar lo que es un triángulo y eso 6? Claro que sí. Entonces, bajo esta condición, jóvenes, nosotros vamos a trazar lo que es una seviana, buscando formar lo que es un triángulo isósceles. El trazo me conviene hacer a mí por la parte interna. Mira, vamos a buscar esa figurita. Ahí está. Trazamos desde el vértice D hasta el vértice F. Muy bien. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el ángulo exterior sea cuánto? Sea 16X. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de formar triángulos isósceles. Vamos a llamar nosotros a este triángulito bolita. Porque lo que buscamos es congruencia de triángulos. Claro que sí, caballero. ¿Qué angulitos sumados me da 16? 4X más qué ángulo me da 16. Me da lo que es este valor 12, ¿verdad? Claro que sí. Vamos poniéndolo. Sería 12X. 12X más 4X, 16X. Recuerda, caballero, tú tienes que soñar con este gráfico. ¿Muy bien? A ver, veamos, completémoslo. En esta parte estaría lo que es el ángulo A. En esta parte estaría el ángulo B. Y en esta parte estaría el F, ¿verdad? En el ángulo A, ¿quién está? 4X. Muy bien. En el D está 12X. Listo, caballero. Hasta ahí ya lo tienes. Pero ahora tú dirás, el triángulo CBD es congruente con el triángulo FDA, ¿verdad? ¿Qué caso, caballero? ¿Qué caso, caballero? Lado, ángulo, lado, ¿verdad? Mira, tengo lado cerruchito, ángulo 12, lado cadenita, ¿verdad? Eso en el triángulo CBD. En el triángulo FDA que tenemos lado cerruchito, ángulo 12 y lado cadenita, ¿verdad? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, ¿qué decimos, campeón? Que este triángulo, mira que estamos sombreando. Este triángulo, este triángulo es congruente con el triángulo FDA, ¿verdad? Claro que sí. No sé si lo puedes ver. Entonces, se estaría cumpliendo que el triángulo, vamos a poner en esta parte, que el triángulo CBD es congruente con el triángulo FDA. FDA, muy bien, ahora, solamente lo que nos quedaría es completar los lados. Fíjate, campeón, en este triángulo, a cadenita se le opone 4X, a cadenita se le tiene que oponer, ¿cuánto es este angulito, caballero? Se le tiene que oponer 4X. Listo, tiburón, el ejercicio está resuelto. Muy bien, entonces, ¿qué diremos, caballero? Que tendríamos que 16 más 12 es 28. 28 más 8, ¿cuánto es? Sería 36X igual a cuánto? A 180. 80, ¿de dónde el valor de X sería cuánto, caballero? Sería nada más y nada menos que 5 grados. Muy bien, estaríamos marcando la alternativa A. Muy bien, ahí lo tienes resuelto lo que es este ejercicio. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro video, de esa manera nos apoyas mucho a nosotros a seguir creciendo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.